¡Siguelo! 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 En lugar para Colombia, con 382 gramos, Vaya Santiago Rodallegas Carval, la organización del Campeonato Panamericano de Madrid. En lugar para Colombia, con 382 gramos, Vaya Santiago Rodallegas Carval, la organización del Campeonato Panamericano de Madrid. Sabía que iba a ser una competencia difícil, sabía que para ganar había que hacer de 5 a 6 movimientos. Cuando fallas con esos depuestas de tan calidad que son medallistas olímpicos, tiendes a tener que hacer el último movimiento con mucha presión, pero la presión se maneja con tranquilidad. Entonces, competencias como estas te forjan para ser mejor.